MAMA Doble cero, hazlo como yo, sé bien sincero Te desfilo, caballo, vamos primero Nunca me adelanto, lo siento Pero a la cima yo me voy Sangre por sangre, ya no me lo lleva Que pague, que pague Esa no es mi esencia, que llave, que llave Por aquí no entras, entras te a mi alcance Ahora si te quemas, sangre por sangre Ya no me lo lleva, que pague, que pague Esa no es mi esencia, que llave, que llave Por aquí no entras, entras te a mi alcance Ahora si te quemas Tengo que seguir, yo no me voy de aquí Si existe un fin, que venga por mí, que venga por mí Solo continúo, no me digas que lo intuyo Nocturno como un búho, siempre solo pero ayudo Dudas de mí por mi apariencia O dudas de mí porque enfrente tuyo quedo mudo Lo siento pero enfrente de cualquiera no me desnudo Mi alma es frágil pero es lo más puro Aunque junto con mi corazón construyeron un muro Nunca lastimaría a alguien, te lo aseguro Lo más triste es que intenciones no sabemos, te quieren cagar la vida cuando no lo merecemos Hoy en día en mi circulo a cualquiera yo no entro, la experiencia me dio lo que hoy tengo Dando cara a lo que más temo, tirando letras que en la sangre llevo Con la deslealtad yo no me envuelvo, a todos de legal, chao, chao, nos vemos Sangre por sangre, ya no me lo lleva, que pague, que pague Esa no es mi esencia, que llave, que llave Por aquí no entras, entra hasta me alcance, ahora si te quemas Sangre por sangre, ya no me lo lleva, que pague, que pague Esa no es mi esencia, que llave, que llave Por aquí no entras, entra hasta me alcance, ahora si te quemas Sabes que de buen flow siempre les ofrezco Si cuando escribo, rapeo muy fresco Son emociones que solo entiendo escribiendo Y gracias a todo eso siento que merezco Llegar a la cima que le dije a ma Cuando llegue ahí no me podrán bajar No tengo nada que demostrar Yo sé mi valor y sé que lo puedo multiplicar Desde chico con sueños gigantes Y ahora siento que podemos ser más grandes Con los ritmos regenerarme De la mierda pasada de antes Doble cero, hacelo como yo, sé, bien sincero Te desfilo, capa y lo pamo' primero Nunca me adelanto, lo siento Pero a la cima yo me voy Sangre por sangre, ya no me lo lleva Que pague, que pague Esa no es mi esencia, que llave, que llave Por aquí no entras, entra hasta me alcance Ahora si te quemas Sangre por sangre, ya no me lo lleva Que pague, que pague Esa no es mi esencia, que llave, que llave Por aquí no entras, entra hasta me alcance Ahora si te quemas Ey, ey, yeh Ahora si te quemas Eh, Alphabrix Yo No entras, entra hasta me No entras, entra hasta me